A nuestros padres en su día. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Día del Padre no tiene la misma connotación que la celebración del Día de la Madre? En algunos casos, cuando se da una separación por la razón que fuese, y el padre se retira del hogar, parecería que ésta también arrastra a los hijos habidos durante la unión, como que si ellos formasen un solo cuerpo con su progenitora, de tal modo que esto sufre la consecuencia del desamor entre ambos. Quizás quienes así obran no han sido lo suficientemente informados sobre el trauma que su ausencia provoca en los infantes, que no llegan a comprender la razón de su alejamiento, aunque a veces es preferible la distancia a sufrir un clima de conflicto y de violencia que va creciendo con el devenir de los días, y que puede llegar incluso a terminar con la vida de uno de los dos. Pero no todos pierden el espíritu de la paternidad con el divorcio o la terminación de la unión de hecho. Hay una gran cantidad de hombres que sufren porque no pueden ver a sus hijos luego de este lamentable suceso. Porque en muchas ocasiones la mujer, en ejercicio de una venganza contra su pareja, jamás justificable, no se lo permite. Sin entrar a razonar que en el afán de causar daño al hombre, que ya no está más con ella, está lesionando gravemente a sus hijos. No miden las consecuencias de sus actos y de todos los problemas emocionales que provoca la carencia del padre en el hogar. Ya no reciben más que el amor paterno expresado a través de gestos y caricias, produciéndose además la ruptura de una comunicación que nunca debió terminar. El daño que se causa en el desarrollo emocional y en la psiquis es realmente irreparable. Tampoco mesuran las féminas el impacto que reciben los pequeños cuando se enteran que no pueden ver a su padre porque se halla tras las rejas debido a que no ha pagado más de dos pensiones alimenticias. Otros ya ancianos solo recuerdan con los ojos empañados por las lágrimas la última lejana vez en que sus hijos lo visitaron. Todo esto es realmente muy triste. No siempre merecen esta ingratitud. Y aun cuando hubiesen cometido algún error, los hijos no debemos buscarlos. Solo debemos pensar que nos dieron la vida y que por nosotros sacrificaron parte de la suya. No necesitan regalos. Una llamada telefónica, una visita, un abrazo cariñoso y un te quiero papá es todo lo que esperan. No nos soportemos con el olvido de lo que somos, se lo debemos a ellos, que fueron nuestra guía y nuestro fajo. Por nosotros se esforzaron y se sacrificaron. No les pagaremos mal. No les llevemos flores al cementerio. Si cuando estuvieron vivos, no disfrutamos de su presencia. Cuando una fría losa cae sobre su cabeza, nada ni nadie le devolverá la vida. Para todos sus padres, nuestros mejores deseos, porque se abren su vida, rodeados de sus familias, hijos y nietos, con mucho amor, paz y armonía. Feliz Día del Padre. Muchas gracias.